Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Comic Maniaco. ¿Recuerdan el especial Logan, en el que gracias a la última película de Wolverine saqué sus historias más populares? Saben, ya que como todo YouTuber debe aprovechar la moda, entonces antes del estreno de Venom, trataré de hacer lo mismo, un especial. Pero en este caso no daré sus historias, sino una crítica de todos sus cómics. Ojo, solo a sus cómics, no todas sus historias, solo a aquellos cómics que tengan Venom en el título. Realmente no sé si cumpliré a tiempo, pero bueno, ahí voy. Así que con esto empecemos el especial Venom, e iniciemos con Protector Letal. Venom Protector Letal es el primer cómic en solitario del personaje. La historia cuenta sobre la primera aventura de él en San Francisco, y como tiene que lidiar con su vieja reputación de villano, queriendo convertirse en un antihéroe. Ok, y empecemos por el arte. Para ser un cómic de los noventas, el arte no es tan estrambótico, ni extravagante, ni tan falto a las proporciones corporales. Tiene un estilo sencillo que apela más a la acción, aspecto muy importante de este cómic en específico. A pesar de tener dos artistas diferentes, no hay un cambio tan drástico de estilo, cosa que no afecta a la serie. En términos generales, el arte es sencillo y corresponde muy bien a lo que la historia quiere contar. Ahora, vayamos a la historia. Y... aquí me voy a complicar un poco. Desde un principio debo dejar en claro que Protector Letal no es mala del todo, es disfrutable y es un buen cómic de acción. Ojo a la palabra, acción. Un grave problema que acarrea Protector Letal es que abre muchas subtramas que al final se dejan abiertas o tienen resoluciones forzadas. Esto puede ser adrede, como por ejemplo la resolución de la Fundación Life, que entrevé que podrían regresar, o que se le pasó al autor como la del jurado. Demos un repaso por estas. En primera instancia, tenemos la subtrama de Eddie Brock adaptándose a su ciudad de origen. Está la subtrama de Spider-Man, en la que se cuela su participación y el pasado de Eddie. Está en el jurado, la Fundación Life, el proyecto en el parque y los habitantes subterráneos. Si bien, de alguna forma se entrelazan haciendo que no sea pesado seguir estas, algunas son innecesarias. Por ejemplo, Spider-Man descubriendo el pasado de Eddie es prescindible, ya que nunca se crea un punto a partir de esto. Y Peter no deja pasar a Venom por su pasado, sino por sus acciones que hace en ese momento. Esto pudo ser fácilmente delegado a un flashback con Eddie creyendo que moriría en Life Foundation, y así nos ahorraríamos algo de tiempo. Asimismo, la subtrama del jurado en un inicio es buena, trae a cara las consecuencias del pasado villanesco de Venom, y fue genial ver como Eddie no mataba al líder del jurado ya que él tuvo la culpa. Pero estos ambitos de la historia desaparecen y no vuelven a aparecer más, a pesar de que estuvieron persiguiendo a Venom sin descanso. Incluso cuando Scream aparece, siendo ella un simbionte posiblemente relacionada con Venom, ellos ni dan rastro de existencia. Esto fue una oportunidad desaprovechada que nuevamente parece solo relleno. Y otras historias como la de la ciudad subterránea y Life Foundation, quedan con una resolución algo abierta ya que sí, se puede explorar a futuro. Lejos de esto, la historia se puede resumir en que es algo genérica. Recicla los conceptos de compañías malvadas y organizaciones codiciosas, aunque con algo de humor negro por parte de Venom. Y este se enfoca más en la acción, como dije anteriormente. La historia parece más una excusa para que veamos a Spider-Man y a Venom pelear con lo que se les pone en camino. Además de ser una excusa para la acción, la historia también crea un setting o un escenario para que se desarrollen las próximas aventuras de Venom. Así que sí, se le puede tomar casi como una historia con más estilo sobre sustancia, aunque en varios momentos sí se quiere tomar en serio. Y ya que esto es así, pasemos a ver a los personajes que es donde más tengo que hablar. En primer lugar, Venom. Estoy algo conflictuado con él, ya que si bien la serie expande en su ideología frente a los inocentes y esos temas, no se hace mucho con él. Es un personaje que no tiene un arco de desarrollo porque parece que no lo requiere y va más cumpliendo el rol de salvar el mundo, por así decirlo. No tengo mucho que decir de Venom, no es plano, pero tampoco es lo más interesante que hay. Y la serie logra balancearse debido a que no es el único protagonista. Spider-Man, como dije, en la primera mitad tiene un arco prescindible y se limita a ser una herramienta argumental para conocer el pasado de Venom, pero en la segunda mitad sí que vale la pena su aparición. En contraparte a Eddie, él sí tiene una especie de desarrollo aquí, teniendo que decidir si deja o no a un posible asesino libre. Aunque este no se cierra satisfactoriamente, hay algunos atisbos que indican que algo de cambio tuvo respecto a su forma de ver a Venom. Ahora pasemos al peor aspecto de la serie. Los villanos. Ya había dicho que el cómic es genérico, pero los villanos se pasan. En primera instancia tenemos al jurado, que como dije pudo ser bueno, pero es desaprovechado y su aparición es escasa, se limitan a brindar acción. Luego tenemos a Roland Triss y su mafia, que son lo más patético y olvidable. Tanto así que no recordé su nombre a la hora de esta crítica y tuve que buscarlo nuevamente. Él es terrible como villano, su motivación es ridícula, ya tiene dinero y quiere oro. ¿Por qué? No lo conocemos, ni siquiera tiene personalidad y su resolución es estúpida. O sea, Venom, un villano y Spider-Man, alguien al que el público tiene una opinión dividida, arruinan tu trabajo y tus máquinas y nadie sabe tus intenciones salvo ellos. Entonces, ¿por qué confiese la existencia del oro? Bueno, al menos esto es satisfactorio, ya que no volverá a aparecer. Es olvidable y genérico, pero ni siquiera disfrutable. Y por último, tenemos a la fundación Life y a los hijos de Venom. En este caso no son tan malos como un mafioso ese, pero tampoco son la gran cosa. No pasan de mediocre, ya que como típico villano genérico son estúpidos al no matar a Eddie Brock cuando pudieron. Si bien sí llegan a representar una amenaza al inicio, mientras pasa la serie esto va decreciendo y no llegan al punto de crear tensión. Por otro lado, los simbiantes son solo carne de cañón. Son un aspecto rule of rule, pero no llega a ser tanto ya que su oposición es mínima y tampoco tiene muchos diálogos que digamos. De hecho, tienen solo una frase cada uno, creo. En conclusión, Protector Letal no es un mal cómic, no es pretencioso y se decanta más por brindar acción con unos dibujos que si bien son sencillos, encajan muy bien a la situación. Si bien tiene aspectos narrativos que están bastante flojos, en mayor parte esta es una excusa nuevamente para la parte buena. Así que, el River Comic de Venom empieza como una serie decente, disfrutable si no lo tomas en serio e ignoras varios fallos argumentales por el camino. Por mi parte, le doy un 6 de 10. Y en lo personal, sí lo disfruté, aunque no tanto, ya que en serio esos villanos me parecían de lo peor. Ok, ahora dime cuál es tu crítica u opinión acerca de Venom Protector Letal. ¿Estás de acuerdo con mis puntos? Y si no, te invito como siempre a contraargumentarme en los comentarios. Eres bienvenido a ser. Bueno, eso fue todo, gracias por este video y sin más que decir, me despido.